Balcón Balcón, que con sus rosas cubren galanas mi eterno ensueño Balcón, donde se guarda la tierna imagen de mi ángel bello Balcón, donde una noche cual dulce virgen la contemple Balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti Balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti Balcón, balcón de antaño, balcón florido, balcón limeño Balcón, que con sus rosas cubren galanas mi eterno ensueño Balcón, donde se guarda la tierna imagen de mi ángel bello Balcón, donde una noche cual dulce virgen la contemple Balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti Balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti Balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti Balcón, dile que sufro porque no puedo llegar a ti Gracias por ver el video.